Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. Lloré tanto que creo que ya se me acabaron las lágrimas. La presentadora Vallecaucana dijo que decidió vivir el proceso desde el amor y no desde el sufrimiento. Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más famosas y queridas del país. Desde que se convirtió en mamá de Matías y Salvador, ha compartido en sus redes sociales el proceso de maternidad que, según ha dicho, se convirtió en su prioridad. Desde que hizo el anuncio, se empezó a especular sobre el padecimiento del pequeño Salvador. Incluso, hubo personas que afirmaron que se trataba de hidrocefalia. En vista de la cantidad de comentarios, Cruz decidió referirse al tema. Durante la misión del programa Día a Día, precisó que el pequeño nació con tortícolis gestacional y que una vez se enteraron de eso acudieron de inmediato a un especialista para tratar la enfermedad. A él le miden el perímetro cefálico y se dan cuenta que está más grande de lo normal. Fue el 28 de mayo. Le hacen unos rayos X y se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia, porque la hidrocefalia es cuando el agüita entra en el cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. Lo de Salva, el agüita estaba fuera del cerebro, lo que nunca le ha ocasionado problemas neurológicos en su desarrollo, dijo conmovida. En una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, la presentadora interactuó con sus seguidores y habló de temas variados. Un internauta le preguntó, ¿Cómo haces para que tu fe sea más grande que tus miedos? No lo logre y lloro todos los días de angustia. A lo que Carolina respondió, No es fácil, pero siempre pienso en lo que tengo, no en lo que me hace falta. Y lloré mucho. Lloré tanto tanto que creo que ya se me acabaron las lágrimas y empecé a vivir este proceso desde el amor, no desde la tristeza. Otro de los internautas preguntó, ¿Cuál es el diagnóstico de Salvador? A lo que la presentadora respondió, El diagnóstico de Salvador es, Maestro, maravilloso, deseado, luchado, anhelado, esperado, recibido, amado, adorado, Que llegó a salvarme. Agregó que su pequeño hijo ahora debe ir solo dos días a la semana terapia, Inicialmente tenía que ir cinco días, Y agregó que es la mamá más orgullosa del mundo. No crean, He tenido días muy duros de destruirme y llorar, Han sido muchos. Pero me he refugiado en Dios, Me he refugiado en el rosario y en la fe intacta, Había expresado también en sus historias. Durante la misma dinámica también le preguntaron si deseaba tener más hijos, A lo que ella respondió diciendo, Que ama la maternidad y que le hubiera gustado tener más hijos, Porque los dos que tiene han sido sus mayores maestros de vida. Me quedó faltando uno. ¡Qué fortaleza la de Carolina! Una mamá admirable. Suscríbete, dale like, Comparte y sigue conectado con nosotros.